Ahora, esas piernas, el proceso de la pierna en sí, la pierna de cerdo, el sazón, habla un poquito cuáles son los pasos que da el chef Alejandro Abreu para preparar una pierna de cerdo y mucha gente que lo va a ver el día de hoy, le puede servir para el 24, le puede servir para el 31 o para cualquier momento, porque no necesariamente las piernas te comen únicamente en esta fecha. ¿Cómo tú la haces? ¿Cómo tú la preparas? ¿Cuáles son los diferentes pasos que tú das para preparar una pierna de cerdo desde la A hasta la Z? Yo voy a, gracias a Dios que yo puedo dar pasos, porque los cerdos que yo le, que le cortaron esta pierna, taco. Yo te voy a dejar, yo te voy a dejar, yo te voy a dejar solo. No, lo primero para preparar es descongelación. Mucha gente compra las piernas congeladas, lo ideal es que dure la nevera al menos dos días descongelándose. Por ejemplo, las que yo estoy, las que están aquí atrás puestas, yo las compré antes de ayer. Y pasaron por esas descongelación, ayer en la noche se sazonaron, trucos para la pierna que dominicana nunca debe faltar, orégano y naranja agria y ajo. Esa es la base del sazón, no voy a decir los otros trucos míos, pero es ajo, naranja agria y orégano. ¿Cómo que no, perro, dilo? ¿Te lo estoy diciendo? Bueno, yo creo que no puedo decir los otros trucos. Chef, antes de que sigas, porque quiero ya la parte de la elección de la pierna, porque tú hablabas de, bueno, de que esté congelada y esto, pero hay algunas características físicas de esta pierna que tú buscas a la hora de ir al mercado, al supermercado, donde sea que lo compras, y para elegirla, o cualquier pierna puede ser. Si están frescas, lo ideal es que no huela a nada. O sea, que tú la huelas y no te des olor a carne cruda, ni a cerdo. Si comienzas a oler un poquito ya como a cerdo, es seguro que esa pierna, cuando la vayas a hacer, vas a ver a cerdo como uno le llama, viejo, como un marico, como le dicen los dominicanos. Y obviamente... Eso, obviamente, que ese cerdo sufrió, sufrió abuso de tiempo y de temperatura. O sea, que tuvo mucho tiempo en una temperatura no adecuada. O sea, que tuvo, no estuvo en frío la cantidad de tiempo necesaria y duró mucho tiempo fuera. Entonces, si es fresca, lo ideal es que la carne también esté firme. Si está muy blanda, eso quiere decir, o con un poquito como media babosa, eso quiere decir que ya ese cerdo ya que perdió toda la verdad, la vida. Y si es congelada, descongelarla correctamente, no dejarla fuera, sino descongelarla en la nevera, al menos dos días. Porque si la dejas afuera, hasta un Mickey Mouse le puede pasar por arriba, ¿verdad? Sí. Tú me dijiste, Alejandro, una vez de no descongelar con agua. Creo que me hablamos de eso en algún momento, que hay mucha gente que lo pone bajo agua. Se puede descongelar con agua. Sí. En casos extremos. O sea, si tú no tienes tiempo y tú, bueno, ya estoy embromado, ¿no? Obviamente en ese fregadero no puede haber más nada, porque esa agua va a estar ya contaminada. Y cuando usted acabe, lavar bien el fregadero para que no se contamine lo que usted vaya a tirar ahí. Hasta los vasos si lo friega y lo pone en un fregadero que no lo lavo bien y hay una carne cruda, usted se puede enfermar fácilmente. Ok. Seguimos entonces. Ya hablabas de si es congelada. El tema de, tú recomiendas poner la nevera por dos o tres días para que se congele. La opción de descongelamiento con agua también, pero eso ya un poquito, necesita un poquito un protocolo un poquito más delicado. ¿Qué más luego de esto? Ok. Vamos a sazonarla. Vamos a, al dominicano le encanta lavar la carne. Vamos a lavar esta con naranja agria, con mucha naranja agria. Se la vamos a frotar por toda la piel. Y vamos a preparar un sazoncito con ajo, naranja agria, orégano, sal. La gente le toma miedo a la sal en las piernas de cerdo, pero hay que echarle mucha sal. Tiene que estar, que usted lo pruebe y diga, ¡ah! ¡Eso sí está salado! Tiene que estar bien salado el sazón, porque la pierna de cerdo es una pieza con mucha carne. O sea, tiene bastante libra, tiene mucha carne y necesita de mucha sal para que ese sabor se quede dentro. Inclusive, los samones españoles se hacen curados en sal. Son curados en sal, sí. Y tú lo pruebas y no son salados. Digo, los buenos, ¿verdad? Claro. Chefi, y eso de la naranja agria, disculpa ahí porque me mencionaste la naranja agria, porque eso es muy dominicano, es muy criollo, el uso de la naranja agria en eso. ¿Qué le da a la naranja agria? ¿Le ayuda el sabor o eso es algo que no tiene ninguna...? Le ayuda el sabor, sí. Sabe a naranja. Ese saborcito cítrico fuerte que tiene la naranja agria. Es riquísimo. Y es algo que nos identifica también a nosotros como dominicanos y como nuestra cocina, lleva mucha naranja agria. Sí. A mí me gusta mucho la naranja agria. Y no solamente la cocina, sino hasta el jugo de naranja agria, que es muy bueno. Claro, ¿no? Y hasta un sacochito, un agrito de naranja por arriba. Así es, así es, así es. Entonces, che, orégano, no mencionaste orégano, yo creo que mencionaste... Orégano. Ah, sí. O ajo, orégano y naranja agria es la combinación básica. Sal y sal. Y pimienta, obviamente. Si usted quiere, le puede licuar par de ají butoso a eso, para que le den ese sabor y un poquito de cilantro ancho y tira todo eso a una licuadora y con eso va a sazonar su cerdo. Lo ideal es que le haga incisiones, ¿verdad? Pequeños hoyitos para que le entre bien a ese sazón. No toque la piel, porque al final lo que queremos es una piel entera, ¿verdad? Sin hoyos y crocante. Que usted la pueda romper y suena exacto. Entonces, los hoyitos se los hacemos por los lados y por debajo. No es que le va a hacer un hoyo así, ¿eh? Hoyitos pequeños con un cuchillo para que el sazón entre, no para partir la pierna por mitad. Que a veces pasa mucho. Yo he visto gente que le echa, le hace los hoyitos y le echa dientes de ajo. Sí. Tú lo has visto. Lo que pasa es, los sabores, yo siempre, y creo que lo decíamos mucho en el programa, es como la arena. ¿Qué hace más reguero? ¿Un puño de gravilla o un puño de arena? Un puño de arena. Así mismo son los sabores. Si tú coges un ajo entero, te va a dar menos sabor que si tú licúas ese ajo y se lo tiras. Ya. Porque está más regado. Entonces, así mismo son los sabores como los regueros. Ok. Entonces, bueno, ya ahí ponerle todo esto. Hay personas que les gusta dejar el, ya sea pavo, cerdo, lo que sea, dejarlos sazonados por uno o dos días antes de entrar al horno. ¿Cuál es tu parecer con respecto a esto? ¿Se puede sazonar inmediatamente poner al horno o tú recomiendas dejar algunos días para que el calchazón se supone que lo absorba más? Yo personalmente lo dejo al menos de 12 a 24 horas sazonados. Pero ¿dónde? En la nevera. No podemos dejarlos sazonados y afuera. ¿Para qué? Para que estos sabores se le impregnen, el cerdo absorbe un poquito de ese sabor y de esa sal y se saborice y quede mucho, mucho más rico. Hay una pregunta ahí que dice, ¿hay personas que la ponen a sudar? ¿Es correcto? O sea, cuando ponen al cerdo a correr primero. Sí, sí, lo ponen a sudar. A sudar. Y luego lo matan y ya lo comen. Hay gente que lo pone a sudar. Esto a mí no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo a sudar el cerdo? Porque cuando usted lo pone a sudar, obviamente es con líquido. Disculpe, disculpe la interrupción. ¿Qué es ponerlo a sudar? Lo ponen con agua en una olla y lo tapan. ¿Y qué pasa con eso? Agua, cuando tú sudas, ¿qué pasa? Te deshidrata. Bota líquido y te deshidrata. Entonces tú lo que estás haciendo es secando la carne. ¿Para qué? Para después ponerla a secar más en un horno con calor seco, porque el horno es calor seco. Entonces es un paso innecesario. Por eso es mejor ponerla en el horno con calor seco, pero tapada al principio y luego solamente destapar para dorar. Porque andamos buscando que sabor, terneza, o sea, suavidad y después crocancia en el cuerito. Que eso siempre, eso es bueno que tú mencionas, esto del tema del cuerito. No hay una cosa mejor que un cuerito bien crocante. Y yo sé que lo mencionaste, pero nos gustaría que repitieras. ¿Cómo se consigue esa, esa, que sea, esa crocantez, no sé si es el término correcto, que tiene, que se busca en estos, en este ser? Ok. Lo principal es, cuando sazones la pierna con su razón que ya licuó, que está más o menos líquido, no moje esa piel. Si se mojó, séquela. Y solamente póngale sal en la piel. ¿Qué hace esa sal? Deshidrata. ¿Y qué necesitamos que se deshidrata? La piel para que esté crocante. Solamente la piel. Y lo ideal es, como le dije, taparla un momentico, cinco o seis horas, y después destaparla a fuego alto para darle ese crunchy. Hay piernas de cerdo, principalmente algunas importadas que están trayendo, que tienen color ya. Y usted la toca dentro del horno y están blandas. Haga la prueba y sáquela. Porque a veces, desde que usted la saca, y con el calor que ha, digo, con la temperatura ambiente de fuera, él se pone crocante solo. Así que... Dice Ingrid Fenton. Ingrid Fenton. Dice, ¿el tiempo en el horno depende de las libras? Sí y no. Porque tal vez en este horno que yo tengo aquí atrás, es un tiempo. Yo no conozco el horno suyo. Lo ideal es conocer su horno. Pero una pierna de, por ejemplo, de quince libras, yo la dejo al menos diez horas en total. De ocho a diez horas en total. A fuego bajo, la primera siete, seis, todo va a depender de lo que ando buscando en ese momento. Y luego la destapo y le subo el fuego para que se ponga el cuerito como es, crocantico. Lo mismo, eso mismo que planteaste de las piernas, ¿sería el mismo procedimiento para un cerdo completo? Cuando hablamos de hornear un cerdo. Los cerdos son un poquito más incómodos porque la pierna de cerdo tiene una sola parte. O sea, es la pierna. Es una sola masa. Es un solo corte. Cuando asamos el cerdo, tenemos cabeza, cuello, tenemos la panza que es mucho más fina y tenemos las piernas y las paletas que son de otro grosor. Con los cerdos se puede hacer prácticamente lo mismo. Lo único que tenemos que tomar siempre es la temperatura con un termómetro. No todo el mundo tiene un termómetro, pero lo ideal es tomar la temperatura con un termómetro. ¿A dónde? En la parte más ancha del cerdo o que tiene más masa. Puede ser en la pierna, si es grande el cerdo, en la pierna. Y si es un cerdito de estos de 20 o 30 libras, en el cuello. Esa parte de aquí del cuello te da la temperatura correcta. ¿A qué temperatura tiene que estar el cerdo? 155 grados Fahrenheit. 155 grados Fahrenheit. Y está cosido perfectamente. Y el tiempo de duración igual que la pierna, 5, 6, 7 horas. Sí, anda por ahí. Los cerdos en puya que hacen palaleña, anda por cerca de las 8 a 10 horas siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!